Más de 200 niños del distrito de Chocos, provincia de Yaullos, se beneficiaron con la campaña Abreguemos a nuestros niños, que impulsa el gobierno regional de Lima y la Miss Perú Universo, Cindy Mejía Santamaría, que consiste en la entrega de prazadas para que los menores se abriguen durante la temporada de friaje. En la plaza de esa localidad se hizo entrega de los cobertores a cada uno de los niños que estuvieron acompañados de sus madres. Me siento muy contenta de ser partícipe de la región Lima. Hemos estado viajando con el gobierno regional a diferentes partes del país y hemos estado también donando implementos deportivos, hemos estado abriendo también escuelas junto con el gobierno regional de Lima, hemos estado también donando ambulancias y me siento muy contenta de que el día de hoy reciban estas ambulancias, el área de bomberos o de los hospitales, y también los niños puedan recibir implementos deportivos, ya que debemos incentivar el deporte en nuestro país. Yo sé que hay muchos niños talentosos. En acto público también se desarrolló la implementación de uniformes a los niños y materiales de trabajo a los profesores que integran las escuelas deportivas en Chocos, que se ubica a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. También, lo decía hoy nuestra reina, nuestra Miss Perú, es fomentar el deporte. Hay gente con talento. Por eso es que la región lanzó el programa de las escuelas deportivas. Hoy se les está entregando a los niños, a las niñitas, su polo, su chor, sus rodilleras y sus zapatillas. Los niñitos tienen polo, chor, carilleras, medias y chimpunes. Ellos van a estar muy contentos para hacer su deporte. Y los padres también, porque no van a gastar en los chimpunes que todos siempre queremos, o en las zapatillas. La región piensa hasta ese detalle. Y a los maestros a quienes entregan a nuestros jóvenes, quiero agradecerles por su trabajo y por su entrega. También les vamos a dejar sus equipos de buzo, sus polos, a los profesores, pelotas, net de voley, cronómetros, silbato, conos y todo lo que sea necesario para que las escuelas deportivas avancen.